Saludos amigos de este su canal Alcarrizos Digital, de nuevo con ustedes Ramón Encarnación con el podcast de la hora. Hoy es 15 de junio del corriente año 2020 y Botello tronó de nuevo. En un video que veremos que este diputado colgó en sus redes sociales anunció que hoy lunes dirá los nombres de los diputados que estaban listos para recibir el soborno de los supuestos 100 millones de pesos que el gobierno tenía programado pagar para que le fuera aprobada la extensión del estado de emergencia. A continuación, veamos qué dice Botello al respecto y luego usted hará porque ellos mencionaron mi nombre. Los que están dolidos porque no recibieron los 100 millones, porque no se lo dieron, porque no hubo necesidad de comprarlo. El lunes le voy a responder y le voy a decir para ahí quiénes son ellos, los que hoy están dolidos y tienen la campaña. El lunes le voy a decir los nombres de esos cuatro diputados que estaban preparados para votar por la extensión del estado de emergencia sin aprobar el 30% de las AFP, pero que les resultó muy difícil con la denuncia hacer el negocio al gobierno con este grupo de bandidos diputados que salen ahí y que están ligados al narcotráfico y que todo el mundo lo sabe, que están ligados al narcotráfico y que han sido perseguidos y extraditados, que tienen su familia ligada al narcotráfico. El lunes le voy a responder, le voy a responder con nombre y apellido a ese grupo de bandidos, a ese grupo de sinvergüenzas y charlatanes que pretenden enseñar el nombre mío. No tengo nada que ocultar, nada que ocultar. Soy un hombre libre. Nunca he caído preso, nunca he sido sometido por corrupción a la justicia. Nunca he tenido ninguna vinculación de acto delictivo en mi país. Por lo tanto, no le debo nada más que a Dios y a mi familia y al pueblo dominicano que me ha apoyado. El lunes vamos a hablar muy claro con todo ese grupo de bandidos sinvergüenzas que estaban jugando dos caras en el Congreso Nacional y jugándome a la gallinita ciega y que yo lo denuncié. El lunes vamos a hacer el live. La actividad que tenemos apartada para el martes, tregua. Hay una tregua, lo del martes es una tregua. Reprogramación para el día domingo 21. Domingo 21. Vamos a ver. Domingo 21 para la segunda lectura. Ir ya al evento con la pieza aprobada. Así que el lunes nos vemos en el live. Yo voy a descansar hoy y mañana. Estoy muy agotado. Voy a descansar un poco. Y dejen que ellos se expresen hoy. Dejen que lo que aprobaron cuatro veces el estado de emergencia y que les juramentaron cinco diputados del PLD para que aprueben este estado de emergencia. Dejen lo que sigan hablando. Que el lunes hablamos con ellos.